¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila, amor! ¡Vamos, morriela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Eliana! ¡Muy bien! ¡Engánzalo bien! ¡Vamos, Eliana! ¡Vamos, Eliana! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡No! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Eliana! ¡Vamos, Eliana! ¡Rápido! ¡Vamos, Eliana! ¡No puedo! ¡Vámonos, Eliana! ¡Aquí va a jugar! ¡No puedo, por favor! ¡Ari, ya él tíralo! ¡Ya él tíralo! ¡Esto es la placa! ¡El resto! ¡Aquí va a jugar! ¡No te trajo la ayuda! ¡No te trajo la mano! ¡Arriba! ¡Voy a jugar! ¡Una más! ¡Voy a jugar! ¡Voy a jugar! ¡Voy a jugar! ¡No, no, no! ¡Mas, no! ¡Mas, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tírala! ¡Tírala! ¡Bien, está ahí, está blanco, vente! ¡Saltadadad! ¡Tírala, bien! ¡Corre, corre! ¡Ahí está, tírala! ¡Corre! ¡Salve, mario! ¡Bien, bien! ¡Dale, mario! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.